Rodríguez Suárez, él es el jurídico del ayuntamiento de Centla. Le decía que ayer estuvieron algunos regidores acá planteando la situación, diciéndonos también que acudieron a la sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no están conformes con que haya regresado Gabriela López Sanlucas. Bueno, ¿y qué es lo que tienen que decir, Eduardo, desde la otra parte de la historia? Sí, de antemano, buenas tardes a todo el auditorio que tienen ustedes en este excelente programa. Yo creo que mi asistencia a este programa es porque ayer escuchamos los comentarios del Cuerpo de Regidores y de algunos que participaron en este programa, a los cuales se les brinda el respeto y admiración a su persona. Pero también comentar que creo que andan un poquito mal asesorados. Ellos se van más con el corazón que con la inteligencia. Ahí ellos empezaron, ciertamente la señora Gabriela del Carmen López Sanlucas pidió una licencia definitiva que le concede la ley orgánica a los municipios en el estado de Tabasco, pero las licencias definitivas y temporales también tienen, como toda ley o código, no pueden pasar sobre la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la Constitución dice que son cargos irrenunciables. Entonces, obviamente, nada más le permite la licencia aún sea definitiva sólo para participar en una contienda electoral. Hay unas jurisprudencias por ahí que son las que te hacen esa alusión de que solamente las licencias aún siendo definitivas nada más para la contienda electoral. Terminando la contienda electoral, se acabó. Tiene que regresar a su puesto porque es irrenunciable. Entonces, a lo mejor esta es una cuestión de términos, ¿no? ¿Valdría la pena quitarle el concepto definitivo? Porque uno puede entender que definitivo es ya para siempre, ¿no? No hay vuelta atrás. Es correcto, es correcto. Creo que ahí tendrían que adecuar un poquito o reformar la Constitución y concatenarla con la ley orgánica, ¿no? Porque hay contradicciones, choca, topa. O suena a contradicción, aunque ciertamente hay jurisprudencia. Jurisprudencia. Es correcto, porque hay jurisprudencia por el choque. Porque al hacer la ley orgánica de menor rango, la Constitución la aplasta, ¿no? Así hablando comúnmente. Sí, sí, coloquialmente. Ahora, ¿es derecho de ellos acudir a la saljalapa? Están en su derecho. Ellos siempre manejaron la negativa. La señora Gabriela del Carmen López Sanlucas presenta un escrito al Tribunal Electoral de Tabasco donde le dice, hey, voy a regresar. El Tribunal Electoral de Tabasco, para poder aceptar esa solicitud, tiene que tener una negativa. Pero los regidores se aceleraron y, pues, ellos pretendían que no regresara, pero lo que le hicieron fue un gran favor, porque convocaron a una sesión y lo que hicieron fue que inmediatamente aportaron la negativa. Caso contrario con Cárdenas, ¿no? Que Cárdenas nunca sesionó, o sea, no hubo negativa. Por eso llegan hasta la sala regional y le vuelven a regresar el tema, ¿no? Le dicen, hey, convoca sesión, porque no convocaste. Aquí ellos le hacen ese favor, tiran la negativa, se presenta ante el Tribunal Electoral de Tabasco. Y resuelve. Y resuelve. Resuelve. ¿Por qué? Porque no se estaba litigando. Ellos están confundidos. Ellos decían, este, creían que el Tribunal Electoral de Tabasco iba a resolver quién era la presidenta. No, eso no se estaba litigando. Lo que se estaba litigando es si había negativa por parte del cabildo para aceptar que la señora volviera a retomar el cargo. Entonces, al tener la negativa, el Tribunal resuelve. Sí, por ahí creo que vi en el comentario ayer de los señores regidores que inmediatamente también dicen que el Tribunal Electoral, que está mal, que están inconformes. Y decían ellos que se extralimitaron, ¿no? Así es, exactamente. Que no respetaron la autonomía del municipio, el artículo 115 y demás. Así es, y que además ya también que porque en la sala regional también no le aparece su expedición. O sea, siempre todo lo que a ellos no les favorece o los que no hacen bien, todo lo que le ven, como se dice comúnmente, moros contra chete, ¿no? Y creo que no es nada de eso. Sin embargo, sin embargo, ellos convocan a una sesión cuando la ley orgánica dice que quien tiene que convocar es el ejecutivo, la primer regidor, la presidenta municipal. Ellos nada más revisan y acuerdan. Nada más. No pueden convocar. Y le mandaron, ellos convocaron, hicieron una sesión donde nombran un nuevo secretario de ayuntamiento, ¿sí? De manera errónea, de manera ilegal. Porque en esa sesión de Cabildo, que ellos, que supuestamente ellos llevaron a efecto, le dan el uso de la voz al secretario de ayuntamiento saliente. Y el secretario de ayuntamiento en la sesión de Cabildo ahí dice manifiesta y comenta. Y lo más raro es que el secretario de ayuntamiento nunca estuvo presente. Porque ni siquiera obra la firma del secretario de ayuntamiento. Bueno, licenciado, pero en este momento aquí lo que puede dar o debe dar el cauce a lo que va a suceder es lo que resuelva la sala Jalapa y en un momento determinado la sala superior. Es correcto, es correcto. Aquí yo creo que lo que se está provocando es una inestabilidad en el ayuntamiento y que no deja avanzar los trabajos porque ya estamos a la acta de entrega-recepción porque ya viene el cambio y en lugar de estar con que sí, con que no, que esto, que lo otro, deberían de estar trabajando, coadyuvando para entregar y hacer una buena entrega-recepción al gobierno entrante. ¿Los regidores deben avalar todo lo que se entregue y reciba? ¿O nada más basta con lo que lo haga la presidente? Bueno, ahí es responsabilidad, ¿no?, de la presidenta municipal lo que entregue. Sin embargo, vuelvo a repetir, el Cabildo es un colegiado que revisa, ¿sí?, y acuerda. O sea que sí tiene que avalar el Cabildo lo que va a entregar la presidenta. Claro que sí. Si no lo hace, ¿qué sucede? Si no lo hace, pues está el órgano de fiscalización, que es el que va a checar las cuentas y pues va a afincar responsabilidades a quien la tenga que afincar y además va a ver por qué no cumplieron también los regidores. Porque también, si siguen los regidores con ese tema de no entrar a sesión o de no coadyuvar con la presidenta municipal, también hay un tema de violencia de género. Ahora que lo que dicen las regidores, las regidoras son dos de tres que vinieron ayer, que la presidenta es la que no los quiere recibir. O sea, están las dos posturas. Usted dice que es que no van ellas, pero ellas dicen que es que no las reciben. Ah, bueno, ese es un tema muy importante. Ellas convocan a una, ellos convocan, cuando no tienen el derecho de convocar, bueno, convocan a una sesión con un secretario de ayuntamiento que está ilegal porque ni siquiera había renunciado como oficial del registro civil y eso porque... Pero ¿quién funge ahorita? ¿Quién funge ahorita? Como secretario. Ajá. El mismo oficial del registro civil. El que nombraron los que estaban. El que nombraron ellos. El que dice usted que es ilegal. Es ilegal, ¿por qué? Porque la directora, la directora general de oficialidad del registro civil en el estado de Tabasco manifiesta mediante oficio que el señor no había renunciado, ni había entregado cuentas, ni folios, ni documentos, ni nada. Y lo cita para el día 8 para que haga entrega de todo ello. Se le cruza una llamada y dice ella, por ahí apareció una renuncia, no sabemos cómo. Pero ella ya en un oficio había dicho que no había renunciado. No se podía, de hecho la oficialidad del registro civil está sin, 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 sin el más conocido comúnmente como juez, ¿no? Entonces, no hay quien firme, no hay quien haga los trámites legales de la oficialidad. ¿Y cómo puede reponer eso, reparar eso la alcaldesa? De hecho, hoy se está viendo ya, ya está trabajando ella, cuando yo mando con la directora general de oficialidad del registro civil en el estado, para ver que de una vez el señor Natividad Domínguez Morales, quien obra como, aparece como secretario de ayuntamiento y como oficial del registro civil, ponga las cuentas en claro, para que pueda tomar el cargo el licenciado Luis Alfonso Franco. ¿Quién es el que estaba antes, supongo? Natividad es el que estaba antes, pero como tienen los dos cargos, es el problema. ¿Tiene que tener uno? Así tiene que ser, claro, por supuesto. Bueno, finalmente licenciado, ayer hablaban los regidores también de despidos de personal, y habló ahorita de Belio Velásquez, para decirle por qué ignora el despido de personal, que fueron a preguntarle los regidores, que son más de 200 trabajadores, y que dijo usted no saber nada. No se puede ocultar un despido de personal. Claro que no. Yo le pregunto, ¿hay despido de personal? Sí, hay despido de personal. El despido de personal son aproximadamente como 64 personas. Esas personas fue porque entraron al gabinete económico, y el gabinete económico dice, no hay, ya no hay recursos, ya vamos a entregar. ¿Qué significa el gabinete económico? El gabinete económico son los que integran programación, finanzas, administración. ¿Pero ingresaron al inicio del gobierno? Algunos, algunos. Algunos los ingresaron ahorita, ahorita que estuvo la presidenta interina. Ah, ok. Sí. Entonces, a todas esas personas se les fue viendo la manera de que, como trabajadores de confianza, entonces nosotros nos fundamentamos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, no como dijo la regidora Yajaira, de la Ley de Responsabilidad, y creo que por ahí está también confundida, ¿no? Es la Ley Federal del Trabajo que dice que exime de la obligación al patrón de reinstalar siempre y cuando cumpla con el artículo 50, que es la indemnización. ¿Hubo indemnización? Se le va, o sea, ya se cuantificaron las cantidades que van a cobrar los trabajadores para que se le pase al Tribunal de Conciliación y se le pague su liquidación. O sea, que no va a derivar en laudos. No, no debe, no debe. Por eso se está cumpliendo con la ley. Para que todo quede limpio para el gobierno entrante. Por eso le comento aquí, con mucho respeto, que creo que ellos están un poquito o mal asesorados o fuera de contexto. Principalmente en sus sesiones de cabildo. Esas sesiones de cabildo por automático son nulas. Porque cómo... ¿Usted no puede convocar? Una que no pueden convocar, la otra es que nombran al secretario de Ayuntamiento y nunca estuvo presente. Es más, no están firmadas en la sesión de cabildo número 12. ¿Y cómo nombran al otro secretario de Ayuntamiento si el que debería presidirla, iniciar el secretario de Ayuntamiento, saliente, no estuvo, ni está firmada por él? Bueno, pues nosotros vamos a esperar el cauce de los acontecimientos, como le decía yo a los regidores ayer. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues solamente ustedes lo saben, ¿verdad? Está el poder en disputa. Al final de cuentas no les queda tampoco mucho tiempo ya. Es correcto. Agosto y septiembre. Tienen que organizar la entrega a recepción del gobierno. Yo creo que en eso se deben de concentrar. Pues a ver qué depara a Centla la próxima administración. Es correcto. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, licenciado. Es Eduardo Federico Rodríguez Suárez, el jurídico del Ayuntamiento de Centla. Regresamos enseguida luego de esta nueva pausa a zonas 2, 15, 2 y cuarto. En Seracom, contamos con médicos especialistas.